Primero que nada vamos a conocer pues esta revolución que se está viviendo de por sí, así son los tiempos de transición política, pero que está agravada de forma estresante por estas resoluciones jurídicas y también por muchas disputas políticas, el relevo en el Congreso del Estado de Guanajuato, el poder legislativo, el poder que hace el contrapeso, bueno, teóricamente, a las decisiones del Ejecutivo. Carmen Pizano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues vaya temblores y terremotos que nos han asolado en las últimas horas, ¿no? Ay, sí, Arnoldo, bueno, pues si te parece empezamos por esta sentencia que emitió la noche de ayer la sala regional de Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la que ordena al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato a que haga nuevamente el reparto de las 14 diputaciones plurinominales al señalar que no hizo de manera correcta el cálculo de la votación. ¿Por qué no hizo de manera correcta el cálculo de la votación? Ya revisando, bueno, y también para que cumpliera con el tema de la paridad, ¿no? Pero ya revisando la sentencia emitida por la sala regional con sede de Monterrey, señala que el IE y el mismo Tribunal Estatal Electoral obviaron incluir en la votación total válida los sufragios que obtuvieron los dos candidatos a diputados independientes que compitieron en la jornada del primero de julio. Uno es Eugenio Arangüena Sharpe, que iba por el distrito 16 con cabecera en el municipio de Celaya, y el segundo era Coctemoc Moraloma, que era candidato fue el distrito 17 con cabecera en Santa Cruz de Juventino Rosas. En ambos casos sumaban poco más de 15 mil votos que no contabilizaron en la votación final, que si bien no impacta en el número de diputaciones que ya se habían destinado para cada partido político, sí impactó para que, por ejemplo, bueno, y en esta revisión que hizo la sala de Monterrey, también analiza que Alejandra Torres Novoa y Paola Angélica Yáñez son la misma fórmula, pero de forma invertida para el Distrito 1 y para la primera diputación plurinominal. Y esto para la Sala Superior no es válido. Entonces baja a Torres Novoa. ¿O sea, viola algún principio de la ley electoral esa doble fórmula? No habla de una violación legal, pero en criterios de la Sala Superior ha establecido que cuando se presenten este tipo de casos, si la fórmula ya ganó un distrito, no tiene por qué repetir o no tiene por qué dársele a la diputación plurinominal, porque al final hubo un sufragio que eligieron una fórmula y si ya ganaron, se tiene que dar la certeza de que va a haber una suplente o un suplente. Y en el caso de Angélica, pues ella es la titular, pero Torres Novoa es la suplente. Si por cualquier motivo, Paola Angélica se retira del Congreso, no habría suplente porque Torres Novoa ya ocupa una cura. Exactamente. Pues como que los partidos sí querían burlar el espíritu de la ley, ¿no? El partido en este caso del PRD. Efectivamente, Arnoldo. Entonces, bueno, en este caso, pues baja a Torres Novoa y suben a Gerardo Alcántara. Pero como ya no se cumple con el principio de paridad, lo que sucede ahora es que le dice en la sala regional, bueno, PRI, a ti también, te voy a quitar un varón, que es Héctor Hugo Vález Las Flores, para meter a Luz María Ramírez. ¿Por qué rebota el tema en el PRI, Carmen? Antes el tribunal lo había rebotado en el verde y ahora el Tribunal Federal lo hace en el PRI, el tema de la paridad. El tema del verde se mantiene, ¿eh? Igual se queda Graciela Luna en lugar de Adán Velázquez. O sea, ahí ya no hubo movimiento. Pero se movió en el PRI por el asunto de Torres Novoa, que es una mujer que se baja, suben a un hombre, entonces hay que garantizar el tema de la paridad. Vaya consecuencias políticas de esto, porque, bueno, Hugo Varela, líder sindical, líder de la CTM en Guanajuato, gran aliado del gobierno panista desde hace mucho tiempo por el tema de las armadoras y la garantía que da de paz laboral en el Estado, quedaría fuera. Un gran aliado del PAN. Bueno, pues todo el PRI en este momento pareció un gran aliado del PAN. Y entra Luz María Ramírez, que no deja de tener un vínculo político con Miguel Ángel Chico, hoy de Morena, ¿no? Sí, así es, Arnoldo. Y entonces, pues bueno, finalmente esta es una resolución y pega de esta manera. ¿Por qué el PRI, me preguntabas? Es una cuestión de la fórmula que ayer que estaba, bueno, anoche que estaba revisando la sentencia, sí es muy complicado que el cociente mayor, el cociente menor, bueno, en fin. Pero, pues, al final a quien me pega es al PRI porque fue de las últimas diputaciones que se asignaron. Así es. Entonces, bueno, así queda este asunto y hoy ya hablábamos con el próximo coordinador de la bancada del PRI, José Huerta Boites, quien nos adelantaba que están por presentar ante la Sala Superior un recurso de infugnación para defender la curul para Hugo Varela. Él dice, no estamos en contra de la paridad, pero a nosotros no nos tocaba sacrificar a un diputado varón. En todo caso, quien le correspondería sería el PRD, si a ellos le bajaron a una mujer, que sea el mismo PRD el que ponga a otra mujer. Entonces, bueno, esta es la postura que ya tomaron, pues sigue el pleito por el tema de la paridad, la integración paritaria en el Congreso local. Bueno, pero además, en este momento ninguno de los 14 diputados tiene que volver a hacer una asignación al Instituto Electoral. Digo, en buena medida que Morena seguirá igual, Nueva Alianza, quizás Movimiento Ciudadano, pero tienen que volver a entregarles constancias, ¿no? Así es. De hecho, estamos en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato porque hoy se realizó un homenaje a Luis Nicolás Mata, que era representante del Movimiento Ciudadano ante el Instituto y que falleció en abril pasado en pleno proceso electoral. Hoy se hizo un homenaje, estamos aquí y nos informaron que más tarde se va a realizar la sesión para la entrega de las nuevas constancias y acatar la sentencia de la Sala Regional Monterrey, pero todavía no tenemos horario. Entonces, sí, ahorita Guanajuato no tiene diputados plurinominales porque, pues bueno, hay que hacer como el trámite legal que... Bueno, eso por un lado, pero en el Congreso también está el tema del Secretario General, donde ya desde hace semanas Gerardo Trujillo estaba actuando prácticamente como tal, ¿no? Reuniéndose con fracciones, negociando, etcétera, repartiendo comisiones. Así es, situación que incluso los mismos próximos coordinadores de bancada han negado. Por ejemplo, ayer hablábamos con Vanessa Sánchez Cordero del Partido Verde, con Ernesto Prieto de Morena y con José Huerta Boites del PRI, y los tres negaron haber tenido algún acercamiento con Gerardo Trujillo, pero efectivamente el PAN pretende imponer a el exdirigente estatal del partido y exdiputado local en la Secretaría General en la próxima legislatura. Pero, pues, está el impedimento legal porque la ley orgánica del Poder Legislativo establece tres requisitos para quien llegue a ocupar la Secretaría General. Uno de ellos es que tenga un título en alguna de las ramas de ciencias jurídicas y experiencia de al menos cinco años en esta misma rama de ciencias jurídicas. En el caso de Gerardo Trujillo Flores es ingeniero en minas, con una especialidad en evaluación de inmuebles, algo así, y aparte tiene otros estudios de posgrado de administración de empresas, de negocios, de internet, cuestiones que no están para nada ligadas con las ciencias jurídicas. Entonces, estarían cumpliendo con el artículo 260 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y por esa razón no podría ser secretario general. Lo que pretenden los diputados del PAN es hacer o promover una reforma a la Ley Orgánica y quitar este candado que está impidiendo la llegada de Gerardo Trujillo Flores. Pero ayer que platicábamos con los próximos coordinadores de Morena y del Verde, definitivamente rechazaron poder hacer una reforma a modo para destinar el espacio, que está por dejar Cristian Cruz Villegas, que se va como síndico al Ayuntamiento de León, para otro panista, que sería Gerardo Trujillo Flores. Armando, y el que no descartó fue el coordinador del PRI, José Huerta Boites. Tenemos unos insertos, pero no sé si me puedan permitir que podamos correr los insertos, pero yo me retiro porque terminó el homenaje y estoy por entrevistar a Albert. Nosotros escuchamos los insertos, Carmen. Ok. Sí, tú no te preocupes. Ve a lo tuyo, estás trabajando y aquí vemos lo que reporte hasta el día de ayer. Gracias, hasta luego. Hasta el rato. Cuál rica cosa nos comunicamos. Bueno, vamos a escuchar lo que le dijeron los diversos futuros diputados y coordinadores de fracciones a Carmen Pizano el día de ayer sobre este tema en particular, la posibilidad de legislar específicamente, exprofeso, para generarle un escenario a Gerardo Trujillo que le permita acceder a la Secretaría General del Congreso. Lo que sí no me parece es que a lo mejor estemos haciendo leyes a modo, el estar haciendo, por alguna razón, cuando se modifica la ley orgánica y que además esta modificación viene no de la última reforma que se hizo sobre la ley orgánica, sino de la anterior, y se le pide el perfil, pues evidentemente es por una razón. Se requiere alguien que tenga por lo menos experiencia en el tema, que conozca de derecho, entonces me parece que se pudiera dar la modificación a la ley orgánica, pero se pidió ese perfil específicamente para que fuera alguien con conocimiento de derecho o las ciencias jurídicas que estuviera haciendo el papel de secretario general. Entonces creemos que independientemente de lo que opine los académicos o lo que opinen los panistas, pues ese sería un caso de una ley especial, para un caso específico, poner la ley a modo para que una persona que no cumple con el requisito de ley pueda ocupar un cargo. Entonces, de inicio estaríamos en total desacuerdo. No creo que sea lo correcto. ¿Hasta el momento se han acercado a usted como próximo coordinador, ya sea por parte de Oviedo o del propio Trujillo, para plantearle o cabildear esta posible llegada? Hasta este momento no. No. Así es. Es que habría que analizarla primero, conocerla, pues es opinar sobre un acto futuro incierto. No te podría dar mi punto de vista sobre ese particular, hasta que no cuente con la iniciativa para ser objetivo y serio a ese respecto. Oiga, ¿y ya se le ha buscado por parte de Gerardo Trujillo, del próximo coordinador de la bancada del PAN, para plantearle esta posibilidad? Porque estamos a unos días de que asuman la legislatura. No, ninguna comunicación todavía. No he tenido todavía contacto con ellos.